Sin impulsión no hay equitación, otra frase de mi Instagram y en este vídeo os explicaré lo que es la impulsión los fallos que se hacen y os convenceré que la impulsión es la solución al 90% de los problemas que hay en equitación por no decir todos Empecemos, yo soy Gema Caballo Caballo y hablaré sobre la mano y la impulsión dos cosas que tienen que ir siempre unidas Vamos a hablar primero de la impulsión La impulsión soluciona, siempre y cuando el caballo no tenga ningún problema físico la impulsión soluciona los problemas de contacto que es uno de los problemas más frecuentes en la equitación los botes, los pingos, grupadas, caballos que retroceden cualquier cosa que haga el caballo que no sea ir hacia adelante las elevadas, posiciones del cuello, los caballos caídos en las espaldas caballos volcados y aunque cueste de creer, también algunos sustos y más cosas que ahora no recuerdo Pero lo bueno de la impulsión es que nos obliga a hacer fuerza constantemente con las piernas y si el caballo le da por asustarse o hacer cualquier cosa rara será más difícil caernos, todo lo contrario si nuestras piernas están sueltas y relajadas Estos son los beneficios de la impulsión, pero si aún nos queda claro vamos a poner un ejemplo de los míos Imaginaros una bicicleta, cuando tú dejas de peladear llega un momento que te caes ¿verdad? Pues haceros a la idea que el caballo es como una bicicleta siempre hay que estar peladeando El error de mucha gente es que solo utiliza las piernas para pedir más velocidad al caballo o sea, cambiar de aire, paso trote, otro te galope eso es lo mismo que si solo le damos a los pedales de la bicicleta para subir las cuestas Suena absurdo ¿verdad? porque cuando vas en bicicleta estás pedaleando todo el rato excepto las bajadas, claro pero olvidaros de las bajadas en este ejemplo solo hay subidas y rectas con la bicicleta si no se me estropea el ejemplo Si sois de los que pensáis que estar constantemente impulsando al caballo con las piernas llega un momento que el caballo se acostumbra y deja de hacer caso a las piernas entonces tenéis que ver este vídeo aquí os explico la razón por lo cual los caballos no obedecen a las piernas la impulsión por lo normal se pide con los gemelos no con los talones si el caballo no obedece a esta parte de la pierna entonces se utilizan los talones pero siempre primero la pierna y después el talón llegará un momento que el caballo sabrá que si no obedece a la pierna la ayuda se intensifica con el talón toda esa gente que utiliza solo las piernas para que el caballo vaya más rápido entonces pregunto yo como se consigue esto que veis en las imágenes sin que el caballo caiga al paso igual que los cambios de ritmo en el galope o en el trote cuando pedimos menos velocidad en el galope por ejemplo si lo hacemos con las manos el caballo caerá al trote en cambio si con las piernas seguimos creando esa impulsión y limitamos que salga por nuestras manos esa fuerza que generamos con las piernas podremos cambiar el ritmo sin que el caballo cambie de aire porque le estamos comunicando al caballo que siga con los pies activos las piernas no son para pedir velocidad son para transmitir al caballo que los posteriores siempre tienen que estar empujando es la única manera que tendremos un caballo que venga desde atrás hacia adelante y acompañado con las caderas que también impulsan y una buena mano ese caballo irá conectado ¿qué quiere decir un caballo conectado? muchos os haréis esta pregunta y yo os la voy a explicar un caballo conectado es aquel caballo que la energía que generas con las piernas la recibes en las manos sin que se escapa por ningún lado eso es como una luz si tú apagas la luz es porque hay un sistema que hace que la energía no llegue la luz está apagada porque la electricidad está desconectada cuando tú enciendes la luz es porque la electricidad vuelve a pasar la luz está encendida o conectada de aquí viene el término de un caballo conectado pero volvemos a esta foto para explicaros cómo funciona la energía de la impulsión con nuestras piernas creamos que el caballo tenga activo los posteriores que estos crea fuerza hacia adelante empujándose con ellos esta fuerza realizada por el caballo tiene que llegar a su grupa y pasar por su dorso que es cuando se dice que un caballo emplea el dorso para trabajar ya que esta energía pasa a través de esta zona y notamos cómo lo sube la fuerza recorre la parte alta del cuello y aquí es donde se musculan los cuellos y más los que tienden a caerse y llega a la boca del caballo y a través de las riendas esta fuerza vuelve a nosotros a nuestras manos aquí el interruptor que provoca que el caballo vaya conectado o no es el jinete con las ayudas manos, piernas, cuerpo, cadera y peso ahora que ya hemos explicado la impulsión vamos a hablar de las manos ya que muchísima gente tiene un concepto muy equivocado de la mano ¿cuántas veces habéis escuchado en las clases de equitación? las manos quietas, no las muevas, muchísimas ¿verdad? eso lo suelen decir los profesores con las clases de iniciación y es porque se suele mover la mano al mismo tiempo que se mueve una persona que no tiene equilibrio ni asiento y va dando tirones en la boca del caballo a través de las riendas pero esto no es del todo cierto las manos nunca pueden quedarse quietas ni rígidas las manos sirven para sentir el caballo sentir lo que nos está diciendo cada tranco y depende de lo que nos comunica actuaremos de una forma u otra pero soy consciente que esto cuesta mucho de percibir así que cuando antes entendáis que el caballo no se para con las manos antes empezaréis a percibir lo que nos dice el caballo a través de las riendas aparte de ser uno de los métodos de comunicación con el caballo las riendas también sirven para decidir la fuerza del caballo que quieres dejar pasar dependiendo si quieres un aire corto, largo, más elevación más amplitud del tranco, la altura de la nuca, cerrar o abrir más la cara del caballo y un grande etcétera pero claro para conseguir todo esto la mano tiene que estar unida con las piernas del jinete porque si no hay impulsión el caballo no crea fuerza que pase por el dorso y la recibamos en nuestras manos y es aquí cuando vienen los problemas de contacto es más antes que utilizar la mano hay que utilizar las piernas por ejemplo cuando llevamos un caballo suelto y queremos coger contacto lo que la gente suele hacer primero es acortar las riendas y luego si eso ya poner la pierna de esta manera estás haciendo que el caballo vaya de delante hacia atrás eso sin contar que no proteste levantando la cara primero de todo es poner las piernas para impulsar el caballo hacia el hierro y así será el caballo que busque el contacto no nosotros que cogemos contacto tirando de las riendas eso es un falso contacto si queréis saber más sobre el contacto aquí os dejo un vídeo bastante bien explicado fijaros en estas imágenes como Iris busca el contacto bajando la cara antes de que yo recoja riendas ¿os das cuenta? así que meteros en la cabeza que antes de hacer ninguna acción con la mano primero tiene que ir la pierna incluso si el caballo se arranca por un susto primero pierna de esta manera lo pararemos evitando que levante la cara y se invierta nos ahorraremos muchos problemas de contacto de caballos invertidos que cabecean y un largo etc. con esta acción ahora que sabemos las dos cosas más importantes y al mismo tiempo más desconocidas de la equitación vamos a ver la posición correcta de estas dos partes del cuerpo en el caballo ¿cuál de estas dos fotos se están cogiendo las riendas correctamente? las manos siempre tienen que ir con los pulgares hacia arriba así que la foto correcta es la de la derecha ya que la de la izquierda los pulgares se están mirando mutuamente digamos que agarra las riendas con la misma posición que agarraría un manillar de bicicleta y esto no es correcto ¿y por qué no es correcto? si cogemos las riendas correctamente con un movimiento de dedos podemos transmitir al caballo cualquier cosa sin tener que mover el brazo e incluso si necesitamos intensificar la ayuda movimiento de muñeca como lo estáis viendo en el vídeo cogiendo las riendas como un manillar de bicicleta para utilizar las riendas tenemos que mover el brazo y esta comunicación siempre será más brusca y más perceptible al ojo humano las riendas se agarran de la manera que veis en la imagen entrando por abajo, dejando el meñico fuera y las riendas sobrantes tienen que salir por arriba donde está el dedo gordo dependiendo de cuántas riendas trabajes se ponen de una manera u otra pero fijaros que siempre, siempre el pulgar hacia arriba después de lo que he explicado ¿cuál de estas dos fotos creéis que la pierna está bien puesta? evidentemente la pierna que está abrazando al caballo ya que nos proporciona una comunicación constante con este fijaros en este vídeo y la colocación de la pierna aunque Iris va al paso se sigue impulsando a la potra en este aire fijaros el contacto que tiene la pierna en el cuerpo de la yegua los gemelos están constantemente haciendo presión el talón, aun llevando espuela, no toca en ningún momento el cuerpo de Iris está muy cerca por si en algún momento se necesita aumentar la intensidad de la ayuda pero como os decía al principio esta es la forma correcta de poner las piernas estirando bien la pierna hacia abajo evitaremos que los estribos se salgan y a la misma vez haciendo presión para abrazar al caballo y dependiendo del momento la presión va aumentando o disminuyendo pero siempre está allí con esto doy terminada la lección en este vídeo si creéis que explico bien las cosas y lo habéis entendido todo darle like al vídeo y no olvidéis suscribiros si queréis seguir aprendiendo ¡Hasta la próxima caballistas!